Venga, 3, 2, 1, ya estamos grabando. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí en San Juan, al aparato. Acabamos de volver de 3 horas de bici y tenemos notición. Nuestro buen amigo y mejor ciclista, David Valero, se ha proclamado subcampeón del mundo en Les Gets. Solo por detrás, además, ojo, del que es el mejor ciclista de mountain bike de todos los tiempos, que lo ha demostrado, eh, logrando su décimo campeonato del mundo. Pero Valero, solo por detrás de Nino Schurter, subcampeón del mundo. Valero, no sabes cuánto, nos alegramos. Frente a primero, sí, no hay diferencias. Línea limpia para ambos. Por el interior del árbol, David ha pertenido el exterior. Ojito estos 3 metros. Ojito que lo ha cogido por el interior, el evitador y esa roca. Ahí está Schurter, ha salido primero del bosque. Vamos a ver, se ha ido, se ha ido. ¿Dónde está David? No, le ha abierto, le ha abierto, le ha abierto a David. Se ha ido Schurter, David parece que se deja ahí, como si se conformase con la medalla de plata, que sería sensacional. Ahí va Nino Schurter en pos de un nuevo título mundial. Se ha ido, se ha ido, se ha ido Nino Schurter en la última vuelta. Pero fantástico el de Baza, sí señor. Ahí está, la BIN. Nino Schurter, campeón del mundo. Nino Schurter, que también lo fue en la prueba de relevos, no partidió en la prueba corta. Y nos ponemos de pie. Medalla de plata en los Juegos, medalla de bronce en los Juegos, medalla de plata en el Mundial. Ahí está el de Baza, sí señor, contentísimo. Le dice a Nino, eres el jefe, pero yo soy el segundo. Por fin se ha cerrado la cremañera. Gallina de piel, como diría él. Tú, por cierto, os dejo aquí abajo la entrevista que tuvimos con David Valero, donde nos cuenta, entre otras cosas, de, hostia, yo cuando hace unos años trabajaba en el campo con mi padre. Bueno, donde explica todo esto, donde explica la medalla olímpica, donde explica su progresión. Link aquí abajo, por si queréis verlo entero, porque es una auténtica pasada de entrevista, y sobre todo una auténtica pasada de ciclista. Bueno, auténtico carrerón del de Baza para lograr este subcampeonato del mundo, en una temporada brutal que está haciendo en las últimas carreras. Llegaba muy, muy bien y llegaba muy, muy fuerte. Y estuvo toda la carrera entre los líderes, toda la carrera en la pelea, toda la carrera luchando por esta victoria, pero incluso llega a liderar, incluso. Pero la última vuelta le acaba de remachar y se le escapa Nino Schurter, justo al revés de lo que pasó en los Juegos Olímpicos hace más o menos un año. Yo creo que Schurter decía, me cago en 10, como llegué ahí mano a mano para ser campeón del mundo con Valero, este a ver si me remacha. Pues justo al revés de lo que pasó en los Juegos Olímpicos en Tokio, donde Valero venía de la última posición, después de una mala salida, os acordáis, llega en la última vuelta a contactar con el grupo donde está Nino Schurter, y llega un momento donde se tienen que jugar la cuarta o la tercera plaza, es decir, el acceso a medallas. En ese caso, Valero remacha a Schurter y consigue la medalla de bronce, en esta ocasión, unas veces se gana y otras se aprende, a ver, subcampeón del mundo ya es ganar también, ha pasado al revés. Y quien ha remachado a Valero ha sido el 10 veces campeón del mundo, Nino Schurter. ¡Vamos, David! ¡Hay quien ya con pera! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Hay quien ya con pera Nino en ese repecho! ¡Hay Nino! ¡Mira, mira, mira lo que cuesta subir! ¡Mira lo que cuesta! ¡Mira lo que cuesta! ¡Mira la atracción y arranca rápidamente! ¡Baja una corona y ahora es el momento! ¡Arriba, justo, arriba, justo, arriba! ¡Arriba, justo, arriba! ¡Vamos, Valero! ¡Toma, Valero! ¡Toma, Valero! ¡Toma, Valero! Pero luego que después ya te queda en el público. Hostia, tú, Valero, te equivocaste al hacerte corredor y yo me equivoqué a hacerme youtuber, filmmaker. Tío, mira, ¿qué terracita de cosas me ha pañado aquí más buena, tío? Pues aquí puedes entrar desde el comedor, ¿no? Sí, pero ¿qué si tienes frío? No, no. Vale. Dice, no, no, yo soy un valiente. Me voy a dejar de refriar, pero bueno. Digo, ha hecho un día de puta madre hoy, ¿no? Como se suele decir, día perfecto para la práctica del ciclismo. Oye, tú y yo, justo después de las medallas, tuvimos... Oye, la medalla, perdón, ya aquí, ya hablo como si hubiera cincuente. Justo después de la medalla, tuvimos una charla en tu casa ahí muy bonita, donde me contaste tus inicios. Entonces, me gustaría que me volvieras a contar eso. Cuando estabas ahí trabajando en el campo, cuando estabas ahí luego trabajando en bicicletas, o sea, en una tienda de bicis ahí de mecánico. Y como ahí, poco a poco, llegó todo esto. Bueno, al final, yo no me gustaba mucho estudiar, como más o menos casi todo el mundo sabe. A los 16, dije, igual, estoy estudiando. No iba a acabar la ESO porque me iban a quedar todas. Y bueno, sabiendo que mi padre tenía el trabajo, podía trabajar con ellos, y el siguiente año tenía la opción de apuntarme como apunte a sacarme graduado por la noche y pues ya estuve trabajando. Me he buscado la formación del trabajo y el valor de lo que va a dar un euro. Y bueno, así estuve cuatro años, donde estuve trabajando con mi padre en el campo, que tiene, como uno tiene, me acuerdo que al final lo más duro era cuando te ibas a llegar en verano, que hacían una chicharra, que no veas, o invierno, el frío cuando iba a la aceituna. Y así estuve cuatro años compaginando la bicicleta con mis amigos, el trabajo. Y bueno, mi mujer, estaba ya con mi mujer, tenía novia y era un poco todo como una vida normal de cualquier persona. Al final van enfocándose un poquito a hacer su casa, a hacer su vida, a hacer todo su, formar su familia. Y bueno, ya ahí tuve la suerte luego en una tienda, estaba buscando un mecánico y bueno, al final pues tiene relación con la tienda, de que va a comprarle, el trato que tienen, tenemos un grupillo de amigos que corremos con el nombre de la tienda y le dije, mira, yo si queréis probamos y os he hecho una mano, si os encaja bien y si no, pues nada, cada uno por su parte y tan amigos. Y bueno, esto ahí estuve los otros cuatro años hasta que, claro, ya cada vez tenía más tiempo para entrenar. Ya cuando dio el paso a la tienda, pues tenía dos horas al mediodía para entrenar, o podía entrenar por la mañana y claro, mi estado de forma podía ir mejorando poquito a poco, poquito a poco iba mejorando. Y ya empecé a correr algo más a nivel nacional. En 2013 corrí mi primer Open de España y lo gané. Fue un comenzado, para mí bonito, porque al final fue todo consecutivo, sin dejar mis pensamientos, porque al final mis pensamientos eran tener mi familia, mi casa y esto, por lo que venga, pueda venir. Contento con la segunda plaza, pero con un sabor un poquito dulce, porque estás toda la carrera ahí peleando, dando un poquito la cara y todo eso, al final creo que me ha faltado un poquito de cambio de ritmo, pero bueno, muy contento poder conseguir esta medalla, para mí la verdad que me da tranquilidad de cara también a la semana que viene, a la última prueba de la Copa del Mundo y nos vamos con un buen recuerdo aquí de Les Gases. Al final era un poquito intentar salir lo mejor posible, estar adelante, ver situación de carrera, ver a ver cómo iban respondiendo el resto de gente, a ver cómo me encontraba yo también. La verdad que las primeras vueltas han sido duras, pero conforme he ido pasando la carrera he estado entrando en dinámica, encontrándome mejor y bueno, la verdad que creo que ha sido una carrera perfecta y dando todo lo que tenía dentro. La verdad que he celebrado con todo el staff, con todos los compañeros de la selección, con el equipo y la verdad que contento, contento de finalizar casi esta temporada. Creo que esta ha sido una de mis mejores temporadas a nivel deportivo y esperemos que dan mucha guerra aquí adelante. A ver, yo de nuevo, no quiero hacerme pesado. Dejo aquí abajo el link al documental en Leyenda de Tartessos con todo el BH Templo Cafés. Dejo aquí abajo el link a la entrevista que hicimos con David Valero después de conseguir la medalla olímpica y muchas más cosas que vienen, pero yo quería aprovechar para felicitar y bueno, y para destacar el proyectazo del puto loco, del buen amigo de Carlos Coloma, que después de conseguir la medalla en Río en 2016, logra convencer a una serie de patros, entre ellos BH a Templo Café y tal, para decir, quiero montar el mejor equipo de mountain bike español de todos los tiempos. Yo soy medallista olímpico, pero el siguiente medallista olímpico saldrá de este equipo. Pam, David Valero. Quiero que la primera chica con medalla olímpica femenina también esté en este equipo. Ahí están Rocío del Alba y Natalia Fischer, que no han tenido su mejor mundial en este caso, que van a pelear para conseguir plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024, es decir, para dentro de un año y pico. Sobre todo, por cierto, Natalia, caída dura de Natalia, mucho ánimo y mucha fuerza. Espero que te recuperes lo antes posible. Bueno, pues Coloma el tío monta este pedazo de proyecto y cuando todo el mundo le decía va, tú ya, retírate, vete a lo tuyo, vete a ser, yo qué sé, empresario o exciclista y disfrutar, y de nuevo, hostia, después de la medalla olímpica de Valero el año pasado, ahora un subcampeonato del mundo y durante todo este año la están liando muy, muy gorda. Así que, oye, para todos los que dudaban de si Carlos Coloma, después de haber conseguido la medalla olímpica, hostia, como este tío que es un loco, un motivado, un flipado, un auténtico tal, va a lograr ser manager del mejor equipo de mountain bike español de todos los tiempos, eh, ahí lo tenéis. ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Muy bien, muy bien, David, muy bien! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Vamos, Cadica! ¡Vamos, Cadica! ¡Vamos, Cadica, eres el mejor! ¡No lo olvides, Cadica! ¡Vamos, Cadica! ¡Que no te ganes, Suizo! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Uy! Estos días nos quejábamos de calor y ahora nos va a caer. No enfoco para ahí que hay unas nubes que se va a cagar la pera, pero bueno, vendaval, espero que se esté escuchando bien. A ver, yo, en cuanto a todo este proyecto de Coloma, de Valero, de Rocío, de Pablo Rodríguez Guede, de Natalia Fischer, de David Campos, de Nuria Vos, de, bueno, este BH Templo Cafés, solo puedo decir que estoy orgullosísimo de que desde aquí, desde la productora, les pudiéramos seguir en todo el proceso hasta conseguir la medalla olímpica, en el proceso de este inicio de temporada de este año, que hicimos en Leyenda de Tartessos, joder, la verdad es que una carrera espectacular, pero sobre todo espectacular poder vivirlo al lado de Colo como pareja, y luego hablando y siguiendo tanto a Pablo como a Natalia, como a David, como a Rocío, haciendo entrevistas con ellos. Así que yo os dejo los links aquí abajo, creo que son entrevistas deportivamente muy ricas, pero sobre todo humanamente espectaculares, tanto para los que seáis ciclistas como para los que seáis, yo que sé, emprendedores o estáis pasando una depresión de cómo hay que pelear, cómo hay que luchar, cómo hay que ser siempre muy humilde, y a mí la verdad es que, hostia, la persona donde mejor queda ejemplificado esta humildad, este trabajo, esta constancia y este perseguirlo es Valero, que hace nada, como aquel quien dice, estaba trabajando en el campo con su padre, luego en una tienda de bicis, luego pasa profesional, y luego pam, campeón de España, campeón de España, campeón de España, pum, medallista olímpico, subcampeón del mundo. Así que, dejo por aquí alguna de estas charlas para que lo flipéis, y link aquí abajo. Tú ahora tienes 32. Sí. O sea, llegas al momento perfecto. Sí, al final también lo bueno, que eso es mi segunda Olimpiada, ya sea lo que me enfrente. Tengo que estar tranquilo, quitando los cinco minutos antes de la salida, cuando tengo que estar 100% activo y ya está. A ver, Pitoniso, Valero, ¿resultado? Voy con la mente en medallas, pero tampoco quiero hacer mis ilusiones, pero tampoco, no sé, es que quiero dar todo lo que tenga dentro, quitarme la espina de Río y luchar el todo por el todo, así que también a lo mejor son mis últimos juegos, no lo sé. Se tiene el respeto a la gente, no se intenta hacerle a nadie a nadie, pero ese día tu hueco es tuyo. Y ya te lo dije otro día, tu hueco es el tuyo, de tu hijo, de tu mujer, de tu equipo, de tu país, y el hueco es tuyo. Y desde que se llega ahí, te cruzas con un entrenamiento, lo que sea en el ascensor, donde sea, el hueco es tuyo. Con educación, con respeto, con cariño, pero... Sí, tenemos que ir con la mente hecha. Que va a ser una carrera súper dura, que allí nadie no va a regalar nada, pero hay que dejarse los cojones. Y lo que viene de la mirada a los dos, no va a ser lo que os traten en carrera. Si os ven con hambre y con ganas de comerlo, el mundo se van a acojonar, porque son humanos.